Creo que estamos alineados en este punto. Lo que queremos es ampliar el número de tipos penales que se contemplan inicialmente en la propuesta de la comisión, que es ciberviolencia, mutilación genital femenina y violación. Nosotros queríamos que fuera incorporado el matrimonio forzado, la esterilización forzada, el abuso sexual, el acoso en el ámbito laboral y la mutilación genital intersex. Ahora nuestra pelea, lamentablemente, está en lo más obvio, que es en defender que la violación se incorpore como tipo penal, porque es algo a lo que está resistiendo el Consejo. ¿Y si no se consigue esto, cómo lo valorarías? Pues yo muy negativamente. No considero que es un paso en falso, porque hay otros tipos penales y porque además se plantean muchísimos mecanismos de apoyo, ayuda y asistencia a las víctimas y mecanismos también de cooperación internacional y, por tanto, inútil nunca será, pero desde luego quedaría muy descafeinada la directiva. ¿Y de cara a que se pueda aprobar antes de que haya arrancado de la presidencia española? Pues ojalá, porque creo que va a ser más favorable la presidencia española que la belga, que es la siguiente, aparte de que la belga será muy corta. Claro, y luego viene la bomba. Sí, sí, esperemos no llegar tan lejos. ¿Se incorporaron a los tipos de violencia e intimidación? No lo sé, francamente, está muy difícil. Está difícil todo lo que tiene que ver con violación, incluso en situaciones de violencia o intimidación. Se considera que hay mucha heterogeneidad en la Unión Europea y que, a pesar de tener una base como tenemos, porque tenemos un orodelito que es el de explotación sexual como base y, por tanto, la violación tendría que entrar, a pesar de eso hay mucha resistencia. ¿Qué puede sufrir la directiva si se aprueba para las mujeres en países y las violistas? Pues un cambio sustancial, incluso en su versión más descafeinada, porque en la Unión Europea hay solamente dos leyes de violencia de género, en España y en Suecia. No tenemos apenas datos y necesitamos datos y homogenización en la aproximación penal a esas conductas. ¿La denegación del acceso al aborto y el fascinatismo se quedan fuera? ¿No lo valoras? Yo muy negativamente. Luché tanto por una como por la otra, pero no hubo acuerdo entre los grupos. Había quien quería incorporar aborto y había quien quería incorporar prosenitismo y los únicos que quisimos desde el principio incorporar ambos tipos fuimos nosotros el grupo de la izquierda. ¿En el caso del tipo de violencia hay otra pregunta que se ve? Ahora, por ejemplo, en España tenemos poca legislación concreta de tipo de violencia. Muy poca. ¿Entonces esto? Podría ser un cambio sustancial. Yo creo que la directiva siempre aporta, no solamente porque aporta nuevos tipos penales, sino porque aporta una perspectiva regional, europea y porque además evitaría retrocesos y regresiones. No olvidemos que una ley, todas las leyes en España, se las puede cargar el Tribunal Constitucional. Pero si tenemos un marco, digamos, internacional con el que estamos comprometidas, esa regresión es mucho más difícil. ¿Qué balance haces de las políticas de igualdad que se ha hecho hoy? España ha estado en primera línea en la lucha feminista y en políticas de igualdad, tanto por lo que hace a la violencia contra las mujeres como por lo que se refiere a cuidados o derechos sexuales y reproductivos. Hemos avanzado en muchos ámbitos. Incluso te diría que en el espacio laboral también hemos avanzado mucho, porque en España hemos acabado o estamos intentando acabar con la brecha salarial de género y esto se ha hecho posteriormente aquí con una directiva. En España también se abordó la cuestión del salario mínimo y aquí también se ha hecho con una directiva posteriormente. No olvidemos que las mujeres son en un 59% las personas que reciben el salario mínimo, o sea que somos la mayor parte de la gente que recibe el salario mínimo. Entonces hemos avanzado en muchos ámbitos. Te diría que en ámbitos de cuidados, ámbito laboral y ámbitos estrictamente de violencia contra las mujeres, estamos en primera línea en la Unión Europea. ¿Y de la ley de trata a la directiva europea o no crees que se va a aprobar la española o la europea? Pues a mí me gustaría que se aprobara la española, porque las directivas tienen un mínimo de dos años de transposición. Eso significaría que en menos de dos años tendríamos una ley orgánica que nos hace muchísima falta.